ella lo pronuncia bien, dice Marian, pero yo digo Marian, me hizo mucha ilusión el poder aplicar aquello que amo, que es la sociología que yo llamo amable, para adentrarme apenas, como oler el perfume de una organización que tiene características muy específicas, y hablando de este tema con una persona que admiro mucho, sobre todo por su uso del lenguaje, que se llama Eva Giverti, ella me dijo, Mercedes, lo que pasa es que estamos viviendo en tiempos extravagantes, y como ella no dice palabras así, poco frecuentes, porque sí, cuando terminé de hablar con ella, busca en el diccionario, y el diccionario dice que extravagante, lo que todos entendemos, algo que se hace fuera de lo común, peculiar, raro, pero también habla de que lo extravagante tiene el significado de vagar, de no tener rumbo, y en ese sentido me parecía importante el plantear la osadía, el coraje de ponerse a pensar una organización en tiempos extravagantes, y esa fue la invitación, y si ustedes me permiten, yo necesitaría que me den la posibilidad de compartir pantalla. Sí, ya estás, ya estás, Mercedes, habilitada para compartir. Sí, sí, ya estás. Ok. Y entonces, acá esto de los tiempos extravagantes, ¿Me están viendo la pantalla? Sí, sí, se está viendo bien. Lo que nosotros también planteamos tiene que ver con que no es tanto, en las organizaciones no es tan necesario planear, que eso lo sabemos hacer bastante bien, sobre todo con el perfil de socias que ustedes tienen, pero el problema a veces tiene que ver con el desear, con el imaginar el futuro y hacerlo con acuerdos y en conjunto. Y pensar en tiempos extravagantes, yo le traje esta imagen, que para mí resume todo lo que estamos viviendo, que es de alta complejidad, de alta incertidumbre, y suena bastante poco frecuente el hecho de detenerse, dentro de una gran pausa mundial, a pensar, a planear, a desear. Y para mí la idea de lo que ustedes están haciendo hoy, la dijo hace muchos años también, yo soy muy admiradora de algunas personas, en este caso es el doctor Fernando Ulloa, que me dijo, mirá, Mercedes, es necesario detenernos a pensar en lo que hacemos para poder hacer lo que pensamos. Y esto vale para las organizaciones, para nosotros como personas, para las sociedades, ¿no? Es decir, la pausa para la reflexión, luego impulsa la acción, pero desde un espacio donde pudimos desear un futuro, ¿no? Donde pensamos en los futurables, los futuros deseables. Y bueno, esta es la invitación para hoy, que de alguna manera yo la resumiría, no sé cuando Patricia estuvo haciendo las presentaciones iniciales, pero yo me acuerdo que las primeras veces que hablamos, lo que ustedes me plantearon es, nos interesaría que nos expliquen, nos comenten, nos describas, qué es la sociedad civil, para poder entender a Marrián como una organización de la sociedad civil, que por otra parte es bien diferente a organización empresaria, o lo que es una entidad estatal. Entonces, quizá es bueno que yo les muestre y les describa una imagen que yo diseñé por primera vez en 1997, 17 de noviembre de 1997, y me preguntarán ustedes cómo se acuerda, bueno, no es que anote la fecha, sino que la usé para presentar al Foro del Sector Social, que es una entidad sin fines de lucro, una federación de fundaciones y asociaciones civiles de Argentina, que en ese momento nosotros estábamos creando y dando a conocer públicamente, y en ese momento, o sea, el foro tiene 24 años ya, la imagen que les voy a mostrar sirvió para que entendiéramos, todos nosotros, yo misma pudiera conceptualizar qué es la sociedad civil, y usamos como tres C para entender la sociedad civil, que tiene que ver con lo que sería la conceptualización, la cuantificación, y la construcción de la sociedad civil en un espacio determinado, es decir, que nosotros hablamos de ubicarla en el espacio geográfico de Argentina. Entonces, vamos con esta imagen que yo les decía de hace veintipico de años, donde se entendía a la sociedad civil como algo separado del Estado y del mercado, de las entidades del gobierno y de las empresas, y en ese momento se hablaba del Estado como primer sector, históricamente no resiste ningún análisis, pero así se tomaba, luego, el segundo sector era el mercado, que estaba integrado, por lo que nosotros conocemos perfectamente, muchas de ustedes son empresarias, y luego, la sociedad civil que pasó a ser el tercer sector. Bueno, hasta acá era la explicación hace veintipico de años, pero de no hace cincuenta años, veinte años, pongamos, las cosas empezaron a cambiar, y en sociedad civil, además de las entidades que todo el mundo conoce como ONGs, que se dice OSC, Organización de Sociedad Civil, se agregaron otros actores sociales, como, por ejemplo, los movimientos sociales, y entonces aparecieron, ustedes conocen, empresas B, economía social, etc., y entonces hubo que agregar un elemento, yo acá lo gráfico con unas flechas, pero que en definitiva se habla de un cuarto sector, que es algo que es incipiente, que está consolidándose, que tiene visibilidad, pero que todavía no sabemos si son empresas las empresas B, o que son, porque tienen propósito social, pero tienen ganancias, en fin, lo que les quiero demostrar, y que me parece muy útil comprender, que cuando hablamos de sociedad civil, en general, lo hacemos en referencia a los otros dos importantes actores sociales, y tenemos que entender que uno de los ejes de nuestra comunidad fuerte es la sociedad civil, o sea, que Mariam, como organización de la sociedad civil, tiene un rol importante en el sontén de esto que nosotros llamamos la cohesión social. Bueno, por si están variadas, y porque me parece, me sale un poco así la parte más como pedagógica, porque yo de esto lo trabajo hace tantos años que me parece todo muy claro, pero quizá es importante repasar que el Estado es el primer sector y es un actor público con fines públicos. El mercado, las empresas, es un actor privado que tiene fines privados, y por eso es tan raro el tema de la sociedad civil, la sociedad civil es un actor privado con fines públicos. Por supuesto, yo le agregué, porque en nuestro país, el tema de los actores públicos que se manejan con fines privados, que es el amplio campo de la corrupción que atraviesa a todos los sectores, y es importante tenerlo en cuenta, esto no es solo conceptual, estamos conceptualizando la sociedad civil, pero tiene que ver también con nuestras prácticas, y ¿qué organizaciones integran la sociedad civil? Obviamente no voy a desarrollarlo, pero para que ustedes tengan un paneo de la diversidad, en sociedad civil está Mariano, y está el Club Bocas Juniors, el Club de River, y asociaciones universitarias, asociaciones de profesionales, bibliotecas populares, cooperativas, ¿qué les puedo decir? Es diversa, pero las tres figuras que legalmente tienen las organizaciones de la sociedad civil son asociaciones civiles, Mariano, es una asociación civil, las fundaciones es otro modelo, y las mutuales. Todo lo demás, cooperativas, obras sociales, sindicatos, para algunas personas son sociedad civil y para otras no, y por ahí en algún momento vamos a retomar esto sobre todo de los sindicatos, pero para volver a lo que nosotros planteamos, hay un gran interrogante sobre si los movimientos sociales, la economía social, integran la sociedad civil, yo, no lo vamos a resolver a esto, ni tiene ningún sentido, pero sí que les quede claro que es algo dinámico y que se va expandiendo y se van integrando nuevos actores sociales a este campo distinto del Estado y distinto del mercado. Y es muy interesante porque yo no sé cómo va a ser esa transparencia de las 13 esferas unidas de Estado sociedad civil y mercado que quedaban muy bien y muy completas hace 20 años y que ahora ya están dibujadas. Por supuesto que si hay preguntas yo les pido que ustedes las vayan pasando por el mensaje y que alguna de las que están coordinando me avisen para que yo pueda contestar. De todas formas todo esto porque yo me entusiasmo y además hablo rápido y por ahí vale la pena que ustedes me pregunten. Entonces con respecto a la cartografía y a la cuantificación bueno ¿qué estamos diciendo con esto? Por un lado en Argentina mapa de la Argentina los valores que se plantean acá de hace del año 2000 eran 78.000 organizaciones de la sociedad civil. Ahora se hablan de 150.000 organizaciones pero es como la punta de un iceberg porque infinidad de entidades de la sociedad civil con las que yo trabajo que yo conozco no están inscritas en ningún registro inclusive me encontré con organizaciones del municipio de San Fernando por ejemplo que sí estaban inscritas en el municipio pero no estaban inscritas en la inspección general de justicia que es donde tienen que estar por lo tanto les quiero plantear que la data no 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 es confiable pero lo que sí es confiable es la proporción de organizaciones de la sociedad civil que están en nuestro país concentradas un 50 y pico 60 y pico por ciento en la ciudad de Buenos Aires con Urbano y Provincia de Buenos Aires y después se distribuyen en una cantidad casi mínima en el NOA por ejemplo hay un 12% en el en el organizaciones en nuestras provincias esto bueno tiene explicaciones sociológicas pero lo interesante es saber que estamos de alguna manera en una perspectiva muy unitaria de la sociedad civil que habría que federalizar los esfuerzos ciudadanos y habría que invitar y esto lo digo también porque hemos hablado en algún momento con ustedes de la expansión de Mariam que tiene una expansión desde que prácticamente desde que nació con las propias socias que fue que se fueron sumando y ahora hay una cuestión de expansión en Francia en México en fin es la característica propia de organizaciones como Mariam así que ténganlo en cuenta a esto de lo que de lo que se llama la federalización entonces a la pregunta que es la sociedad civil hay infinidad de respuestas depende desde donde estemos preguntando y para qué lo que sí tiene que quedar claro que la sociedad civil no es homogénea y tiene peculiaridades en los distintos lugares de nuestro país y del mundo y en ese sentido podemos decir para para sintetizar y para contestar la respuesta de que es la sociedad civil podemos decir que está conformada por un conjunto de organizaciones privadas sin fines de lucro no quiere decir que no tengan ganancias las organizaciones de la sociedad civil que no generen riqueza pero no se reparten entre sus miembros y tienen propósitos de bien público o sea que es desde el punto de vista sociológico la sociedad civil y las organizaciones de la sociedad civil son engendros mutantes sociales porque unen características de distintas entidades son privadas pero tienen fines públicos a mí realmente es un campo que me apasiona me parece que se generan desde la sociedad civil mucha innovación mucha creatividad nada tengo una admiración profunda por esto vamos entonces a tratar de entender qué caracteriza estas organizaciones y les pido que a ustedes a medida que yo vaya hablando para ponerle carnadura a la idea piensen en Marian o en las organizaciones que ustedes conocen y con las que las que han integrado las que están en contacto para ir reflexionando sobre cuestiones prácticas bueno una definición estándar de que es una organización de la sociedad civil es decir si ustedes quieren saber esto es una organización civil o no somos una organización civil o no bueno si cumplimos estas características estas cinco somos podemos decir que tenemos identidad de organización de sociedad civil y son las leo formalmente organizadas independientes del estado autogobernadas no esto ya lo dije pero lo repito no distribuyen beneficios entre sus miembros y son de participación voluntaria y acá se acorda que les hice referencia al tema de los sindicatos los sindicatos en argentina son obligatorios de afiliación obligatoria y la sociedad civil por definición uno voluntariamente adhiere a ustedes no las obligaron hacerse socias de María y a mí no me obligaron hacerme socia del poro o de los tantos lugares que yo pertenezco desde el punto de vista de ser miembro entonces estas cinco características para todos los autores estas características están indicando cuál es y cuál no es una organización de la sociedad civil pero a mí lo personal cuando yo empecé con esta con esta tratar de entender que es la sociedad civil yo no lo tenía tan claro y creo que cometí muchos errores muchos por no rescatar una frase que yo la tenía como vieron cuando uno apuña una frase cada tanto la piensa pero yo no sé si la terminaba de comprender era esa frase pero esa frase me ayudó a mí y por eso la comparto a entender que es una organización de la sociedad civil el autor es un científico social que decía hablaba de las personas una persona es como todas como alguna y como ninguna y entonces yo pensé una organización es como todas las organizaciones como alguna y como ninguna es decir cada organización es única y eso me pareció a mí absolutamente atractivo cuando yo leía el libro de ustedes y me enteraba de quiénes eran socias y qué pensaban de Marían y cómo veían a Marían y eso algunas de esas cosas las voy a compartir pero me fascinó porque es entrar en la esencia yo hablé de perfume en la esencia de una organización que es única única y desde ahí uno dice bueno pero para entender yo ya de acuerdo con lo de que somos únicas pero ok pero si tenemos que entendernos como organización bueno lo primero que la organización es un sistema complejo pero no es un problema que hay que resolver una organización es como un ser viviente es como un milagro que hay que cuidar que hay que proteger y que hay que colaborar para que crezca para que madure y en ese sentido me parece que sí es importante comprender qué elementos de la comunidad yo ahora les voy a mostrar uno integran o constituyen una organización pero sin perder de vista esto de la organización como entidad viviente que creo que nos ayuda nada más en los tiempos fluidos e inciertos en los que vivimos a gestionar las organizaciones y vamos a ver luego cómo es esto de gestionar una organización bueno entonces es un sistema complejo dijimos es decir que lo podemos separar en partes y lo que uno ve como más importante en una organización es el propósito y los resultados en ese sentido son dos ejes que van unidos por otro lado está el eje del gobierno que se une a la gestión a la planificación a la evaluación y el desarrollo de recursos y la posibilidad de sostenibilidad económica de las organizaciones está directamente asociado con las estrategias de relaciones internas y externas en el caso de ustedes lo plantearon como fundamental el fortalecer los vínculos internos pero también el tema de alianzas estratégicas y tienen alianzas estratégicas de hecho nacieron como una alianza estratégica con la embajada de Francia resulta muy importante entonces el tema del contexto y para agregar complejidad lo hablamos yo creo que les mandé a ustedes un un artículo o un trabajo mío sobre el ciclo de vida de las organizaciones lo que nos indica que veamos el tiempo como una flecha como en Occidente o el tiempo circular como nuestros pueblos originarios o culturas orientales lo que importa es tener presente de nuevo no es para desarrollarlo hoy pero sí que las organizaciones pasan por distintos ciclos veamos por ejemplo pensemos en el el gobierno de Mariana cómo era el gobierno cuando nació Mariana y cómo es ahora ¿no? qué diferente y y es curioso porque cuando yo me enteré de cómo era el gobierno de ustedes me pareció genial que cada dos años renueven porque cada dos años pueden no solamente revisar la misión y demás y evaluar lo que se hicieron sino proponerse desafíos y cómo puede decir y avanzar hacia otras posibilidades de la organización así que eso me pareció muy genial y además se distribuye el liderazgo es decir en algún momento todas las socias pueden podrían haber pasado ¿no? por la comisión directiva y eso es fantástico para una organización bueno digamos que el tema del tiempo en las organizaciones nos lleva a un punto que que yo les comenté que es que el tiempo no es presente el presente no nos queda corto como tiempo el tiempo es de manera conjunta sobre todo en esto que hablamos de los ciclos de las organizaciones tiene que ver con el pasado con el presente y con el futuro y me gustaría comentarles que la prospectiva que es una un modelo para gestionar el cambio que a mí me parece muy muy genial fue inventada por los franceses así que cuando puedan googleen un poco eso y y piensen que es una herramienta muy útil para como puedo decir para crecer ¿no? porque nos ayuda a a estar de acuerdo con cuáles son los futuros deseables para Marían en este momento y cuáles van a ser dentro de dos años o tres o lo que fuera entonces yo no sé que cuáles de las socias nos van a contar en este momento algunas de las características de la retrospectiva de Marían es decir algunas de las cuestiones que hizo o que o que fue como organización Marían que ustedes quieran rescatar y en el aquí ahora desde el aquí ahora plantearnos la perspectiva cuáles son aquellas cuestiones que ustedes querrían describir en este momento Gracias Mercedes yo tengo preguntas como muchas de nosotras seguramente pero yo quisiera avanzar entonces anótense las preguntas y vamos a hacerlas al final excelente yo de todas maneras me falta un poquito yo había pensado por supuesto por supuesto pero digo para no dispersar para no dispersar la exposición y avanzar con el programa que teníamos Yo avanzo y en todo caso antes de trabajar en grupos a mí me gustaría en todo caso si podemos hacer esta pequeña revisión porque ayuda a entender qué es esto de gestionar el cambio y buenísimo sí entonces no no si querés terminá terminá y danos el pie para que hablen de la retrospectiva quienes tenían previsto hablar sí yo lo que había pensado me quedan después unos minutos más de exposición que si ahora quieren hablar ellas y sobre esa base yo comento lo del cambio pero me da lo mismo decidan ustedes porque fueron las que estuvieron en la piebria organizando y todo lo demás yo no tengo los datos de quiénes son ellas así que como digan ustedes creo que iban a hablar las expresidentes Dominique Vicard Eugenia Bota no sé si también quería decir unas palabras respecto de la retrospectiva cómo fuimos gestando en este crecimiento ok lo pueden hacer ahora denos la palabra avanzo yo Pato si Domi dale Domi si dale dale Mercedes muchísimas gracias por este por tu por tu tiempo y este espacio que es muy bueno voy a ser breve nos tocó con con Emanuel Superbiel presidir Marían a los ya algunos años de haber comenzado la primer presidente fue Silvia Taurosi y después Margarita Melo y Laurence Tua nosotros hicimos yo destaco dentro de todo lo que lo que hicimos en aquel momento trabajamos como en dos planos en un plano como de ordenar una sociedad adolescente como siguiendo el esquema que vos habías colocado en cuanto a periodicidad de comunicaciones tipos de comunicaciones definir un poco el tema del ingreso de socias características que se tomaban para buscar nuevas socias para que no fuera vista como algo aleatorio y adido sino que había que cumplir con unos determinados patrones se definió en aquel momento cuál era el perfil Marían mujeres sobre todo en actividad laboral no solamente mujeres en el campo económico o de la empresa porque muchas trabajan en lo que es la cultura por ejemplo o la ciencia pero si tenían que estar activas profesionalmente y tener un vínculo con Francia eso era indispensable como dos grandes características eso salió básicamente de una primer reunión de estrategia que hicimos en lo de Manuel y que fue muy muy rica fuimos definiendo estos pasos así que bueno también después con el tiempo se fueron agregando temas en los que nos interesaba estar como o lo que fue la Mixite que supongo que Eugenio lo va a contar con más detalle pero yo diría que desde el inicio en Marían cuando éramos pocas en aquel momento éramos creo que 45 socias nos nos pareció muy importante esto de definir un perfil o sea quiénes éramos qué nos caracterizaba y también buscar un crecimiento hacia otros otros países hicimos ahí participamos muy activamente del lanzamiento de Marían Uruguay Pato Pellegrini fue clave en eso Laurence Valle viajó cuando Marían Uruguay se consolidó como tal después hicimos un intento con Ecuador que está ahí medio no demasiado activo personalmente viajé para la inauguración y con México hace unos años probamos también no tuvimos suerte y ahora por suerte si está eso creciendo quiero mostrar con esto que nos interesó como bien decís una visión global nosotros en lo que pensamos es en una red de una red en ese momento de mujeres tenemos la discusión sobre mujeres y hombres pero una red de personas vinculadas a la francofonía a Francia a lo que algunos veíamos como nuestros orígenes ya fuera por nacimiento o por sangre o por profesión por haber trabajado allí o tener trabajo con empresas francesas tener una red a lo largo de América y ahora se incorporó Francia como capítulo que es muy interesante pero una red de personas con interés muy concreto con Francia y los valores que eso representa Dejo espacio al resto No sé si me escuchan bien Sí Yo te escucho Sí, sí, sí te escucha bien Bueno, un poco siguiendo con lo que comentaba Domi después de esa reunión estratégica que desde mi punto de vista fue para mí la más importante la más clave la primera donde se fundamentalmente se estableció el perfil de Marrián después en el año 2017 hicimos también otro par de sesiones estratégicas desde mi punto de vista no tan fructíferas ni tan determinantes como esa primera pero bueno fuimos pensando y seguimos desarrollando ideas siempre aparecieron bueno como la diversidad de Marrián demuestra también aparecieron diversidad de intereses y objetivos o sea socias que piensan o pensaban que quizás Marrián es más interesante hacia adentro otras que piensan o quieren que Marrián se piense y se expanda más hacia afuera teniendo un rol más clave para la sociedad en general pero bueno fundamentalmente durante el 2017 y el 2018 yo creo que la asociación tomó quizás un un perfil más de hacer quizás no con un norte tan definido pero en el hacer convencidas de que en el hacer se aprende y también se desarrollan acciones y entonces en el 2017 y 2018 bueno tuvimos el premio Marrián tuvimos el apoyo institucional al W20 a ONU Mujeres desarrollamos nos presenta nos ofrecieron digamos postularnos para una distinción que por parte de la legislatura como una sociedad que hace un aporte a la cultura en la ciudad de Buenos Aires nos dieron ese reconocimiento después también convencidas de que es muy importante la interacción entre con otras sociedades organizaciones de la sociedad civil que tienen objetivos parecidos o objetivos que se interconectan armamos el proyecto Mixité donde hicimos un llamado una convocatoria a la sociedad en el entendimiento de que hombres mujeres mujeres hombres tienen un rol igual de importante en la sociedad y de que esto tiene que entenderse como un aspecto básico de la democracia ¿no? Así que un poco creo que estos fueron los hitos más importantes durante estos dos años donde la asociación llegó a tener entre 120 y 140 socias y donde también quiero recordar bueno 2017 ya iniciamos con la sociedad constituida con personería jurídica y logramos digamos seguir avanzando en una suerte de democratización más formal ¿no? de la asociación generando ya convocatorias y asambleas para definir a las autoridades a través de un proceso formal como lo dicta el estatuto de la asociación creo que no quiero seguir podría seguir mil años pero no quiero seguir tomando tiempo en este webinar que me parece que es importante contigo excelente les agradezco muchísimo a las dos me enteré de cuestiones que no sabía por ejemplo de Uruguay y demás y me pareció muy interesante esto de las reuniones de planificación que fueron fructíferas y no tanto porque en mi experiencia me vino muy bien que lo dijeran porque en mi experiencia siempre es necesaria la planificación y la pausa para pensar lo que estamos haciendo pero a veces son fructíferas y otras veces no y yo me lo he preguntado muchas veces ¿por qué? y tiene que ver con la acción posterior en muchos casos yo creo que hubo planificaciones excelentes en las organizaciones en las que yo he participado pero luego el compromiso para llevar aquello que se planeó que se ideó que se deseó con mucha fuerza y que se le dedicó tiempo a pensarlo después no hay compromiso y no hay acciones pequeños pasos es muy muy importante y hoy vamos a tratar por lo menos de que nos quede registrado esto que los futuros deseables en perspectiva se acompañan con los futuros posibles y los futuros posibles para que el propósito se transforme en acción requiere una cultura del compromiso que ahora vamos a ver ¿no? la gestión del cambio requiere yo pongo acá y lo enfatizo la colaboración y el compromiso y todo eso integra lo que uno llama la cultura institucional vamos al tema de estrategia de gestión del cambio no importa el modelo o la estrategia que yo elija yo tomo de Jacques Delors una propuesta que él hizo cuando le preguntaron bueno ¿cuáles son los saberes ¿no? cuáles son los aprendizajes para la sociedad del siglo XXI y él habló de cuatro ejes y yo también tomé prestado desde luego estos ejes necesarios aprender o practicar para el siglo XXI y los tomé como un diagrama dinámico como un GPS para la gestión del cambio y lo comparto entonces si nosotros nos preguntamos ¿cuál es cómo generar o cómo llevar adelante la gestión del cambio en Mariano lo primero que tenemos que plantear es qué sostener y qué renovar qué promover de la identidad y de los valores de Mariano y acá la sugerencia para usar este GPS tiene que ver con lo que se llama la mirada apreciativa que es contracultural ¿no? sobre todo en Argentina no quiero generalizar pero sobre todo en Argentina primero miramos el problema primero miramos lo que nos falta primero miramos lo que nos está haciendo bien nos estamos haciendo bien y por eso después nos cuesta cambiar porque en realidad el cambio surge de aquello que estamos haciendo bien y fortalecer eso y empezar a buscar qué otras cosas podemos ir agregando entonces cambio de perspectiva para la gestión del cambio tenemos que usar los anteojos ¿no? que yo llamo apreciativos por otro lado paso paso más rápido así ustedes lo lo pueden seguir para gestionar el cambio tenemos que mejorar aquello que tiene que ver con los vínculos externos e internos y ustedes eso también lo están haciendo bien de todas maneras cada una de ustedes resalta en el libro lo que valora los vínculos y lo que valora lo que están generando y la posibilidad de sentirse como parte de este equipo de Mariano y cuando digo equipo hablo de toda la organización como un gran equipo que está llevando adelante una misión de diplomacia ciudadana que a mí me parece fundamental bueno otro eje que va unido a el de la experiencia al del hacer es el cómo ustedes tienen que gestionar el conocimiento que es fundamental en las organizaciones y también es contracultural no registramos nada no 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 tomamos conciencia de los intercambios que vamos generando porque son informales hay un montón de cosas para hablar que por ahí retomo alguna quiero seguir con la gestión del cambio en Mariano que agrego solamente por algo que ustedes también perfilaron cuando presentaron a Mariano es el tema de las tensiones estos ejes cada uno tensiona para su lado o sea y lo dijeron recién algunas dicen tenemos que hacer tenemos que hacer hay que hacer hay que conseguir fondos hay que hacer etcétera estamos todos de acuerdo otras dicen no tenemos que trabajar hacia adentro los vínculos lo que somos etcétera también es fundamental hay un autor que se llama Kurt Lewin que justamente plantea que en las redes y en las organizaciones se dan dos tipos de energía la energía que siempre están en tensión la energía de progresión hacia el objetivo es decir la energía que nos lleva a cumplir con la misión y la energía que nos que tenemos que invertir para seguir sosteniéndonos como entidad como organización como red estas dos energías están siempre en tensión entonces tengamos en cuenta que para eso son los liderazgos en las organizaciones para ver en qué momento se administra invirtiendo más tiempo o más recursos en un tipo de energía hacia adentro para consolidarnos o para cumplir con la misión hacia afuera para cumplir con la misión espero que esto le quede claro porque para mí es un tema que resulta fundamental como producto de lo del día de hoy ¿no? entonces aprender a ser para este modelo de gestión del cambio permite aprender a conocer Delors lo llamaba aprender a aprender entonces el aprender a conocer nos permite aprender a convivir que es esto que hablábamos de la importancia de los socios estratégicos de generar un proceso y prestar atención a los vínculos internos y externos este aprender a convivir nos permite mejorar el hacer y nos permite seguir aprendiendo en el hacer como también dijeron muy bien y esto nos vuelve a fortalecer el ser y digamos que las imágenes son planas ¿no? este diagrama este mapeo estratégico de gestión del cambio es plano pero ustedes tienen que imaginárselo yo de hecho me lo imagino y lo tengo en otra en otra diapositiva pero no podía seguir agregando cosas porque era eterno como una espiral positiva ascendente ¿no? que vamos del ser al hacer al convivir al aprender y así vamos ¿no? creciendo y madurando en nuestro ciclo organizacional bueno ¿qué aprendí que tenemos que preguntarnos para gestionar el cambio? siempre ¿quiénes somos? ¿para qué estamos haciendo lo que hacemos? ¿con quién lo estamos haciendo? y quizá ¿con quién podríamos hacerlo? y el cómo lo estamos haciendo y aquí está todo el valor que ustedes tienen que también lo han expresado de forma así muy directa el valor que le adjudican inclusive a la cultura francesa ¿no? de la excelencia de la responsabilidad y agregan ustedes el valor de la cultura argentina con la innovación y la creatividad entonces ¿qué aprendí yo de Marían? algo que sabemos bueno les puse ahí para que tengan en cuenta que la gestión del cambio en Marían tiene que estar centrada permanentemente en la misión pero en la misión de Marían ustedes la tienen clara pero la misión se renueva lo que en general permanece son los valores y la visión de cómo querrían que quede el mundo a partir de las acciones que va realizando Marían ¿no? y eso es muy importante porque a veces dicen pero ¿cómo voy a cambiar la misión? y sí ¿no? si yo quiero decir que se termine el cáncer en el mundo bueno esa es mi visión un mundo sin cáncer pero después en un momento mi misión puede ser capacitar enfermeros para oncología o en otro momento puede ser ayudar a familias con chicos con cáncer o sea la misión puede ir cambiando lo que no en general no cambia es la visión y los valores ¿sí? los valores se pueden enriquecer pero en general ustedes también tienen los valores muy claros bueno muy sintético entendimos que Marían es una asociación civil sin fines de lucro que es única pero por otro lado lo que yo descubrí ustedes lo saben porque lo dijeron en muchos espacios del libro es que Marían es una red y esto le da características también muy específicas digo una característica de Marían que habría que fortalecer es la dinámica de la reciprocidad los antropólogos franceses hablan de la cultura del don y la característica de la reciprocidad es que uno tiene que aprender a dar a recibir y a devolver entonces para ustedes que están en Marían y para las próximas socias y socios si definen la inclusión de los varones la primera pregunta es ¿qué tengo para ofrecer? generalmente pensamos ¿qué necesito? ¿qué les podemos dar? no, no, no la pregunta básica para gestionar el cambio y para hacer crecer una organización y que puedan marudar de manera saludable es ¿qué tengo para ofrecer? esa es la primera y en este sentido uno podría pensar que esto es un radar del compromiso organizacional en todas en todas las organizaciones siempre hay un núcleo de personas comprometidas que generalmente son las que dirigen y gestionan la cotidianeidad y el largo plazo de la organización en el caso de Marían es la comisión directiva pero también digamos algunas socias que están muy cercanas y que participan de las decisiones y demás ¿no? ese núcleo es un núcleo en general no muy grande en proporción a la cantidad de integrantes de una organización luego están las comprometidas que yo llamaría las guardianas de la misión algunas han sido socias fundadoras otras no pero están muy comprometidas con el sostener en el largo plazo la organización y los valores de la organización no están comprometidas en la gestión cotidiana las activas son aquellas socias aquellos integrantes que participan de reuniones de cursos de seminarios ¿no? pero que no son proactivas ni en la gestión de la organización ni en las propuestas para el futuro de la organización y las de contacto esporádico son aquellas que sí participan por ahí de la reunión anual en la embajada o que bueno pagan la cuota algunas por ahí se la llaman varias veces pero digamos que tienen como una participación esporádica a veces sí a veces no y por último no aparece en este radar pero hay socias que no sabemos si están o no están porque no contestan los mails porque no porque no pagan la cuota pero tampoco se bajaron y dijeron renuncio ¿no? entonces esto pasa en todas pero ustedes tendrían como como digamos más que como dinámica como práctica yo lo hice lo hago para las redes y las organizaciones ¿qué personas están en el núcleo? ¿cuántas son? ¿cuáles son las comprometidas? pongan el nombre que ustedes quieran a todo esto ¿no? ¿cuáles las activas? ¿y cuál es la de contacto esporádico? y se quedan tranquilas porque saben ¿no? como me dijo Patricia a mí mira y normalmente el número de las que participan es tanto bueno no está mal está muy bien saber cuáles son las comprometidas cuáles son las activas y en función de eso adecuar las políticas y las prácticas de la organización entonces yo es como para tranquilizar que no es que solo le pasa a Marían que unas pocas se ponen las pilas y demás sino que eso es lo más común y para y para ir cerrando si yo tuviera que elegir qué herramientas ustedes tienen que desarrollar para que la pausa para pensar de hoy sirva para algo les diría que yo ya las nombré pero las ordeno después ustedes agregan la que se les ocurra el GPS para la gestión del cambio ¿no? ese mapita dinámico en el núcleo del cual ustedes poner bueno el GPS para la gestión del conocimiento el GPS para la gestión de la colaboración GPS para la gestión de lo que se les ocurra sirve es útil lo otro es las dinámicas que promuevan la reciprocidad esos son para mí dos elementos fundamentales en uno tener claro que que las dos actividades permanentes de una organización que es una red como Marían es aprender y construir confianza y en ese sentido estas dos herramientas aprender a ser a ser a convivir a conocer y la dinámica de la reciprocidad como cultura organizacional como práctica para mí son fundamentales bueno acá si termino y les pido que ustedes digan cómo vamos a pasar a los círculos de diálogo y si quieren que yo ponga primero las preguntas sobre las cuales van a conversar Mercedes no íbamos a hacer primero la pregunta esta de qué es lo que es más valoro de Marían para que cada una vaya bueno están acá acá tenemos las tres preguntas inspiradoras la primera ahora si vos querés Susán podés explicar la la modalidad y las otras dos la primera es qué es lo que más valoro de Marían y simplemente enumero alguna característica que elegí y las otras dos preguntas estas sí las tenemos que conversar qué aspectos querría ver crecer y cuál es nacer en Marían es decir qué permanece y y prospera y qué podríamos agregar novedoso ¿no? y qué estoy dispuesta a hacer para lograrlo y acá no se imaginan grandes cosas sino aquellos pequeños pasos que ustedes saben que sí pueden pueden dar para construir aquello que pensaron como deseable muchas gracias Mercedes Susan ¿cómo hacemos la nube de palabras? ahí les estoy mandando por el chat que les pido que abran todos está la primera pregunta que es lo que más valoro de Marían y hay un link para que ustedes entren y pongan tres palabras que les parezcan fundamentales o más relevantes de su valor de lo que ustedes encuentran como valor en Marían y después vamos a ir viendo las respuestas de todos pueden hacerlo varias veces si se quedan cortas y con tres no les alcanzan ¿sí? Mercedes si dejás de compartir yo puedo ir mostrando la nube de palabras que van que activa un poco más de dron cuando no participa la cotidianidad de una entidad lo que vos decís es muy importante y siempre está en tensión siempre está en tensión el hacer los proyectos el afuera con el adentro siempre 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 va a haber organización y está muy bien que siempre va a haber personas de la organización que digan tenemos que generar proyectos y otras que van a decir no tenemos que promovernos internamente y ayudarnos entre nosotros y esa forma parte esa tensión e ir administrándolas forma parte del crecimiento de las organizaciones y a mí me gustaría que hablara el grupo en el que estuve última yo porque yo ahí estuvimos conversando el tema de los archipiélagos en las organizaciones y me gustaría que comentaran lo que hablamos así yo puedo compartirlo con todas no sé si por ahí el grupo lo está colgando en el muro o si puede hablar alguna de las que lo integró Liliana o quién no no sé quién están con los micrófonos cerrados no sé quién es que tiene que hablar ¿vos Susana estuviste en el grupo ese y después te fuiste o quién era porque yo no tenía pantalla en el grupo estábamos Silvia Taurosi Liliana Panota Karina y yo bueno no sé si vos querés soy Margarita soy Margarita sí sí Margarita ¿querés conversar vos un minuto de lo que se habló para que se puso en valor la red las mujeres que forman parte de la asociación y la capacidad que tiene la asociación Marian en relacionarse y crear trabajos y actividades conjuntas con otras asociaciones no quedarse solamente en sí porque cuando se propone hacer Mixite contacta todas las asociaciones de mujeres e invita a todos los hombres que consideró importantes y lanzó una cosa extraordinaria pero no solamente Marian sino en forma conjunta convocando a otras asociaciones de mujeres y a la vez hubo una persona que participó que presentó que la evolución de la asociación que ha crecido pero no por el crecimiento sino que siente que como que no tiene lugar que no que no se integra que que no no encuentra su espacio y no quisiera irse de la asociación quisiera permanecer pero busca la manera de cómo cómo participar o colaborar para seguir interesada y saliendo parte de Marian como ella se sintió en un principio que hoy no se siente más se habló de las constelaciones porque dijo siento que se han creado grupos y que han crecido y que muchas cosas se cocinan dentro de esos grupos y yo estoy siempre afuera bueno creo que ese fue el resumen Mercedes en realidad estoy de acuerdo con esa descripción cuando uno lo puede explicar más se dan como mayores detalles en realidad tiene que ver con la posibilidad de crecimiento de Marian y lo que yo les planteaba es que en todas las organizaciones se generan archipiélagos es decir que de golpe se arman subgrupos y hay personas que no están en ninguno de esos subgrupos y que se quedan afuera y eso está bien desde que haya subgrupos que estén trabajando en algo específico no es algo no es una mala práctica el problema es que las organizaciones no se dan cuenta cuando pasan y no se toman el trabajo de generar una comisión o un grupo de responsables de ir comunicando lo que va pasando y de tener informada a todas las personas que quedaron afuera de esos círculos y eso es una tarea que en general no se emprende porque requiere compromiso requiere estar al tanto de lo que va pasando en los distintos lugares requiere una disciplina ¿no? de mantenimiento del flujo de la información y requiere cosas que a veces no sucede que las socias presten atención a lo que les mandan porque por ahí ni leen lo que les mandan ¿no? por un lado a mí me ha pasado ¿no? personas organizaciones que dicen ah pero yo nunca sé nada yo vengo acá y ya está todo cocinado pero después hay cuatro comunicaciones que no abrieron este juego esta tensión forma parte de ir creciendo en niveles de excelencia hay que tomar en cuenta y otra de las cosas que se planteó que no pasa por esto de estar informado o pertenecer a los grupos que van trabajando distintas temáticas y demás que eso está bien y como digo no es una mala práctica lo de los archipiélagos pero hay que tenerlo en cuenta y resolverlo con puentes de comunicación y lo otro que se planteó que me pareció muy interesante es la cuestión de el nivel de profundidad cultural lo que se llama la gran cultura ¿no? que es característico de Francia y por ende de Marianne y la cuestión de la cultura más de divertimento relacionada con el divertimento que también con las tecnologías y todo eso se ha puesto muy en valor ¿no? hay que hacer cosas que sean atractivas simpáticas y también estos dos elementos están en tensión y creo que hay que tomarlo en cuenta es decir no perder esta cuestión de la cultura macro con mayúscula la palabra cultura y de la diversión del divertimento estos dos elementos también están en tensión en lo cotidiano y Marianne tiene que poder resolverlos ¿no? Perce Perce Dominique levantó la mano para hablar totalmente yo estoy mirando el muro y las veo de costadito Dominique levantó la mano para hablar y no sé a quién se le disparó un sonido pero bueno ahí está muy cortito y pido el apoyo de Benedict que era la que iba anotando pero en nuestro grupo se habló de algunas cuestiones uno de ellos es de la necesidad de profundizar la cantidad de francesas en la asociación que se iban yendo del país por distintos motivos y que era necesario buscar tener una impronta francesa también agregamos que es necesario tener una impronta de gente joven si queremos tener una organización con visión tenemos que tener una estrategia de incorporar a socias jóvenes eso yo me acuerdo que en su momento en el 2015 cuando hicimos aquel primer perfil fue un objetivo concreto y parte de la grilla por la cual incorporábamos mujeres pesaba el tema de tener el futuro por delante para matizar con las que ya teníamos experiencia pero para la renovación es muy importante la incorporación de las jóvenes también se mencionó esto de la necesidad sobre todo durante la virtualidad de tratar de permanecer más cerca y más momentos de contacto y de hacer un zoom semanal digo lo que salió del grupo de distintos aspectos para que varias pudieran conectarse que va un poco con lo que decían recién de sentir que está de algunas que está todo cocinado y que no participan Benedict ¿hay algo más que hayamos puesto? en cuanto a la integración de gente jóvenes sería la noción de promoción un poco del modelo universitario que hemos hablado la noción de sentir que un grupo nuevo que se arma una amistad y una red entre ese grupo nuevo además de integrar una por una las nuevas socias estaba también el tema de la bueno la reunión semanal en networking que sería como el archipier perdón el archipel me cuesta en castellano que sea un grupito reducido decía Lola y el tema del un poco habló de perder un poco la poesia la magia durante este año de no vernos la asociación entonces reemprender esa magia con el club Marian volviendo con eventos con otra cosa que la red además de la red del networking ok me gustaría escuchar a Silvina perdón 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 agrego dos cositas más que son el definir el para qué de Marian este y el definir la relación que la asociación va a tener con los hombres gracias Silvina Silvina sí podés abrir tu micrófono hola sí ahí abrí el micrófono bueno estuve trabajando con Eugenia y con Laura hablamos sobre qué aspecto nos gustaría ver crecer a mí me pareció muy interesante lo que hablaba Mercedes sobre pensar la organización hacia adentro y hacia afuera la palabra que apareció más grande era la palabra red me parece que eso es un valor que todas que todas valoramos mucho hacia adentro de la organización pero también tenemos que pensar hacia afuera de la organización como decías vos hace un ratito qué cosas se le pueden dar hacia afuera una que tiene tantos cursos y que tiene tantos para ofrecer y tanta diversidad adentro y yo pensaba por un lado yo pensaba en el tema de algo que tenga que ver con la acción social creo muchas de las personas que participan de la organización que tenemos esa inquietud social sobre todo en un momento tan complicado como este donde esta organización puede ofrecer cosas o pensar que se puede ofrecer hacia afuera en todo habíamos hablado también que hay muchos objetivos dentro de la de la organización y está muy bien que si sea está muy bien que que cada que se trabaje en distintos en distintas guías a través de comisiones que esas comisiones trabajen concretamente que muchas quizás también nos sintamos más incluidas dentro de lo que de lo que se va trabajando habíamos hablado bueno Laura había hablado sobre poder plantear más concretamente los objetivos para alinear las acciones potenciar redes de negocios estaba también el tema de la mixité y de la equidad de género muy importante porque creo que acá adentro hay muchas empresarias y eso también es un tema que se puede trabajar hacia afuera de la de la organización hablamos del valor de la heterogeneidad de los de los perfiles de la variedad y de identificar bien los ejes y después que puedo ofrecer para cambiarlo que era la la última pregunta esto que habíamos hablado de trabajo en comisiones acá hay mucha variedad de perfiles hay muchos expertise que a lo mejor no están aprovechados cuando vos armás comisiones hay una agenda es distinto de una colaboración a demanda y bueno me parece que eso puede facilitar que muchas de las personas que quizás no nos sentimos tan incluidas podamos podamos incluirlas desde mi caso particular yo trabajo en el tema de comunicación siempre que pude difundí las acciones de más guían pero a lo mejor se puede trabajar desde otro lugar y por supuesto me parece interesante abrir un campo con lo que tiene que ver con la acción social excelente yo querría solo agregar una cuestión que tomen en cuenta el modelo de las comisiones ad hoc es decir comisiones que se crean para un objetivo específico y después se deshacen y se pueden después generar otras no cargar con esas comisiones eternas que después se reúnen porque se reúnen sino hacer al principio comisiones ad hoc para algo específico con tiempo específico con producto específico y así van probando si les sirve ese modelo tienen que buscar otro que no sea de comisión ad hoc así que me parece muy bueno lo que están planteando a ver yo lo que quiero plantear es una cuestión práctica que son 11 menos 5 y yo querría decir dos cosas no sé Lisa estás todavía queríamos plantear que todo esto va a quedar lo vamos a digerir y lo vamos a retransmitir para que tanto las que participaron a quienes agradecemos enormemente porque es sumamente valioso el esfuerzo que han hecho por estar presentes y colaborar y las que colaboraron y no pudieron estar y todas las otras que ni se enteraron pero que seguramente van a aprovechar esta reunión hay dos cuestiones que quiero plantear nada más una es que vamos a recoger esto vamos a digerirlo lo vamos a seguir trabajando y la otra es que puede surgir de esto que vamos a hacer que esta reunión sea la primera de una serie o quizás hacer talleres para que sigamos trabajando juntas hasta llegar a determinados objetivos o determinadas cosas esta colaboración de la que hablaba Silvina recién cómo hacer para que estas tres, cuatro, cinco cosas que queremos lograr con Mariana las podamos trabajar así que desde ya Mercedes ¿Quién cerraba? ¿Cerraba alguien o ya estás cerrando? Creo que estamos cerrando Sí Lisa va a cerrar lo único que quería decir era esto que esto por ahí es el inicio de una serie de talleres a las que quizás invitemos a coordinar Mercedes y que vamos a seguir el trabajo no termina acá esto es como la punta el puntapié inicial Lisa querés decir unas palabras y después entonces hace el cierre Mercedes y luego agradecemos Gracias Pato gracias a todas para poder finalizar este encuentro y no quitarles más tiempo agradecer a las socias que hoy están presentes pero también a aquellas que nos hicieron llegar sus comentarios sus ideas y sugerencias por mail y quiero resumir con un común denominador que surgió que las estuve escuchando todas y tomando nota es la necesidad de estar más cerca entre nosotras para apoyarnos para beneficiarnos en nuestras profesiones en nuestros negocios pero también en forma personal en nuestras cualidades como líderes pero también la necesidad de ampliar nuestro alcance con acciones que impacten a otros sectores de la sociedad Bueno me llena de orgullo como sociedad cofundadora desde 2010 que estamos aquí trabajando fue muy lindo escucharlas a Dominique y a Eugenia y a muchas de ustedes en resumir todo lo que fue ocurriendo en nuestra organización y bueno gracias Mercedes por ayudarnos a facilitar esta reunión bueno yo les definitivamente les devuelvo todos los agradecimientos a ustedes y me quedo que en el último grupo que yo participé había una persona especialista en temas de perfumes y me encantó porque yo usé esa analogía ¿no? hay algo que tiene Marían de lo único ¿no? de lo exclusivo de Marían que yo lo percibí como si me dijeran un perfume que estaba donde estaba concentrado excelencia donde estaba concentrada fineza donde estaba concentrada humanidad y diversidad y me quedé encantada con ustedes así que de nuevo gracias a ustedes y disculpas por la tecnología inicial ¿eh? no problemas tecnológicos un cariño bueno yo quiero agradecer Mercedes desde ya y agradecer el esfuerzo de las socias de todas las socias pero quiero recalcar que estuvimos con presencia desde el interior del país y desde Francia y eso me parece invalorable que hoy hayamos estado reunida en Buenos Aires en Córdoba en este digamos en Rosario había en Mar del Plata y este a su vez en París y en el interior de Francia porque alguna socia no está ni siquiera en París así que ha sido la tecnología una ayuda invalorable este taller si les gustó por favor háganlo saber en qué mejorarían y en qué no y también te quiero decir Mercedes que a mí me quedaron tres puntos así como que me aclaraste un montón la cabeza una es aliviar la tensión de estar de perfeccionar de perfección digamos cuando vos hablaste de que hay siempre fuerzas de cohesión o entropía que están en tensión con fuerzas ectópicas que te hacen estallar cuando hablaste de que esto es como un vino quiero decir que está vivo que el producto cambia y que nosotras podemos cambiar y podemos cambiar la misión también me alivió mucho y lo otro es que somos un híbrido eso también me gustó mucho porque estamos entre lo público y lo privado y estamos ahí en el medio y en una tensión también permanente entonces estas ideas de que podemos mutar de que podemos crecer y de que tenemos tensiones que administrar y que siempre vamos a estar en tensión me pareció muy interesante y aliviante si querés porque a veces uno peca de querer perfeccionar programar y hay algo que estamos haciendo mal y a mí me encantó que vos dijeras esta es una tendencia muy argentina fijarse lo que no funciona y ponerse anteojos de ver lo que sí estamos haciendo bien y cómo lo podemos mejorar así que te agradezco un montón gracias a todas ustedes porque esto lo estamos haciendo juntas y quizás continuemos este trabajo con estos pequeños círculos de diálogo proponiendo otro taller un aplauso para todas muchísimas gracias gracias a todas el muro gracias a todos